...y después es cuando lo van a contratar con un gig de tu mapo o algo así, que lo que necesitas es... ...tú los ves ahí... ...todo el mundo mirando como que... ...quienes tu vas a tener ahí... ...botado, porque las gafas podrás botar... ...así que vamos a empezar un solo ahí... ...un solito ahí... ...Gabriel está en Berkley estudiando... ...sí, yo estoy ahí... ...bueno... 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 ...no sé... ...compas... ...da... ...c Comment... ...que requer... ...t dramatically... ...ay... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.